Estamos de regreso a través de QTF, gracias por continuar con nosotros, gracias por acompañarnos, inscríbanos a arroba QTF a través de las redes sociales y también por supuesto arroba imagen guión bajo MX a través de Facebook Imagen Radio y por supuesto a través también de nuestras redes personales arroba truebalara arroba valles vi pues para que nos comenten, para que nos platiquen, nos sugieran, nos critiquen, nos señalen. No, no, que no nos critiquen. No, 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 que no nos, hoy no, por favor, miren, yo estoy, amanecí cansadito. ¿Amaneció chipilín? Amanecí chipilín, entonces por favor, yo solo acepto comentarios justos, objetivos y elogiosos. Ah, ok. Si no tienen las tres cualidades, por favor no me escriban, hoy no, hoy no quiero críticas. Bueno. Es más, vamos a que nos apapachen. Puros elogiosos, ¿no? Y objetivos. Yo no sé si sean objetivos, pero si por lo menos llevan el elogio, aunque no sean objetivos, este. Ya sé. Ya no las creemos. Ahora. ¿No? Ya decimos que son objetivos, ¿no? O sea, si le dicen que está usted muy guapo, no sé si sea objetivo, pero. ¿Cómo? Es elogioso. No, no, yo sí soy guapo, lo que pasa es que soy de otra onda estética, soy de otra escuela artística. Yo tengo tu performance. Bueno, vámonos con la historia de la cama, la existencia de la cama, que desde los antiguos, que en Egipto, más atrás, los cavernícolas. No, los cavernícolas, los hombres prehistóricos, ellos inventan la cama. Pero yo sé que parece un poco raro, pero alguien me diría, oye, pero tirarse al suelo sobre un petate, o tirarse al suelo nomás y taparse con algo es una cama, no, perdón que les diga, es el suelo. Es el suelo. Es picarón hablar de la cama, ¿no? Siempre hay alusión a ciertas cosas. Pero fíjate que se tardó. Las primeras camas, digo, para entender que es una cama, una cama tiene que tener límites precisos. Así como el colchón, que si tú te pasas te rompes el hocico. Bueno, la cama, esté donde esté, tenga la altura que tenga. Tiene que tener límites precisos. Ok. ¿Para qué sirven los límites? No nada más para que te caigas. Los límites sirven para crear una superficie donde puedas descansar. Es decir, una superficie suavecita, apapachadora, acurrugador. Las primeras camas eran hoyos. En vez de para arriba eran para abajo. Ok. Un hoyito. Y entonces tú lo llenabas de hierbas, le ponías pieles encima y tú caías. Imagínate una camita de pino de estas hojitas, de estas varitas delgaditas, delgaditas. Y le pones. Entonces, curiosamente la cama trae asociado un problema siempre serio. La mugre y los insectos. Es decir, que una cama se empioje desde la época de las cavernas hasta el día de hoy. Es lo más fácil. Ya no hablemos de ácaros, ¿no? No, no. Esos no cuentan porque pues no se ven. Hablo de lo que se ve. De lo que se ve. Palpa. De lo que se palpa. Y curiosamente, si tú revisas las moradas de los hombres prehistóricos, ellos tenían ese mismo problema con los piojos. Y los piojos, cuando te están picando y te están caminando, pues no te dejan dormir. Perdón que diga una bobera. Y ellos lo que hacían era que quemaban su cama con cierta irregularidad. Es decir, este contenedor con hojitas y pieles le prendían fuego y se acababan los piojos. Y volvían a ponerlo. Para que la cama brotara del suelo. Es decir, que fuera como las nuestras, que son en alto y abajo tienen un hoyo. Tuvo que haber creado algo rarísimo. La idea de una recámara y la idea de alguien poderoso. La plebe duerme a ras de piso. Bueno, todavía. Y el que tiene cierta fortuna duerme arriba del piso. O incluso, digamos, con un hoyo en medio, casi flotando. Esta diferencia entre los de arriba y los de abajo, más clara que ni el agua, es de la época de los egipcios, de la época de los griegos, de la época de los romanos. Le ponen patas a la cama. Digo, perdón que diga algo tan bobo. Pero esas patas y esa cama sirve para muchas cosas. Es decir, nosotros pensamos hoy, ingenuamente, que la cámara, la cámara no, la cama. La cama sirve para dormir, para hacer cositas en lo oscurito, con cierta privacidad y cierta comodidad. Sirve para morirse y tan, tan. En la antigüedad, no. La cama era un mueble de lo más multifuncional. La gente era mucho más inteligente que ahora. Y eso quiero que quede claro. Porque la cama se usaba para comer. ¿Cómo? ¿O sea, comían en la cama? Sí, o sea, tú ibas a una fiesta, a una comida, muy fifí te invitaban. Y entonces ponían una mesa, una tabla, un tablón con alguna cosa que lo detuviera. Y el dueño de la casa lo que hacía era que ponía camas en vez de sillas. Y entonces tú comías acostadote. Perdón que lo diga, está buenísimo. Y lo interesante es que la calidad de la cama y la lejanía con el patrón, el que invitaban, variaban y mostraban las diferencias sociales. Vamos a poner un ejemplo. Imagínate que yo soy el mero mero. Digo, difícil de imaginar, pero hagamos el esfuerzo. Entonces yo digo, vamos a hacer acá una comida de alzú. Una buena pachanga. Una pachanga memorable. Y entonces yo ponía mi colchón en la cabecera. Y a los lados, la gente, pues más acá, ¿no? Los invitados de presumir. Y aquellos que, pues, no eran de presumir, pues allá. Las camas tenían diferente relleno. Las más suavecitas cerca de mí, las que estaban llenas de pura paja o algo desagradable hasta el fondo. Pero no solo eso, la comida que nos servían era diferente. Tú que estabas a mi derecha, pues te tocaba el mejor vino. Te tocaban los mejores piezas de la comida, igual a mí. Pero aquel que estaba allá hasta el rincón, le tocaba el vino rancio y las piezas más feas. Es decir, allá servían rabadilla y acá pura pechuga. Digo, para ponerlo... Sí, sí, claro. O allá puras patas y acá muslito. Pero no solo eso, la cama se convirtió, además de un lugar para comer, en el sitio para parir. A las mujeres les cambió la manera de tener a los hijos. Antes de que las camas subieran su altura, las mujeres generalmente parían en cuclillas. Y la partera se ponía detrás de ellas y recibía al chamaco. Por abajo, vamos, lo que voy a decir es muy feo, pero no se me ocurre otra manera de explicarlo. ¿Ya ves cómo le hacen en el fútbol americano que se pasan la pelota entre las piernas? Así es. Bueno, pues al revés, pero en vez de pasarla, la partera recibía ya al chamaco. Cuando llega a la cama, las mujeres empiezan a parir en la cama. Y no solo eso, es tan importante ese parto que lo tienen que hacer en público. ¿Cómo? ¿O sea, que la gente viera? Pues, ¿qué no? Imagínate... ¿O sea, todo el mundo veía el parto de la vecina? Bueno, si te invitaban, o sea, si estabas peleado con la vecina, no. No, pero si no estabas peleado, tú sí ibas. Es más, había una etiqueta para ir al parto en la cama. El último rey, y esto estoy hablando en serio, que parieron en la cama con público fue a Carlos. Este que trabaja de Alteza en Inglaterra. ¿El actual? ¡El actual! ¡El actual! ¿Qué? A él, su mamá. A Carlos III. A Carlos III, que no es el de Con Aire Firme. Exacto, no es el de la Puerta de Alcalá. Este es otro. Cuando nació Carlos III, su mamá lo tuvo en su recámara. Y había un protocolo para saber quién podía estar ahí. Aquí, perdón que no lo recuerde con precisión, pero no me acuerdo si eran ocho o diez personas que estaban en la recámara, además del médico y la gente que trabajaba en eso. Estaba, por supuesto, el primer ministro, el jefe del parlamento, ya sabes, el conde de no sé qué, el bizcocho de no sé cuánto. O sea, toda la parte más fufurufa de la realeza y de la política. Estaban ahí, viendo a su majestad, echando para afuera el chamaco. Viendo la coliflor, qué mal, ¿no? ¿O no? No, no. No, perdón que los niños no nacen por la coliflor, nacen por otro lado. Casi. Un poquito más. Casi. Casi, bueno. Te iba a decir, cerquita de la orilla de la sartén. Vamos a seguir explicando del tema de la cama. Es que sí hay todo un asunto alrededor de este artefacto que de repente no lo consideramos. No. O sea, no, no. Es como el adorno de la recámara efectivamente para llegar y dormir. Bueno, en algunos casos, en otros, pues. Bueno, se pone mejor. Estamos de regreso platicando con el maestro José Luis Trueba, Trueba Lara, arroba Trueba Lara, la historia de la cama. Y decíamos, bueno, entonces, los partos se hacían públicos. Carlos III es uno de los últimos que puede verse exhibido en este sentido como toda una fiesta y algo, pues no sé. Decíamos, pues no me parece tan divertido, ni tan lucrativo, ni tan apasionante el tener que estar viendo allí algo donde se pierde prácticamente todo el pudor o no sé. No, pero tú piensa que lo que estás viendo no es a la reina parir, no importa que lo esté haciendo. Ajá, ajá. Lo que estás viendo es el nacimiento del nuevo soberano o del repuesto del soberano. Claro. O sea, digo, lo que acabo de decir es horrible, pero no importa, así era. Así era. O así es en la nobleza. Pero ese es solo un lado. Piensa ahora en la cosa sexosa. Sí. A ver. Le decíamos, le estaba preguntando fuera del aire, a ver. La cama, alrededor de la cama siempre es como este asunto un poco sexoso, este morboso, este libidinoso de wow, la cama, ¿no? Digo, igual uno conoce a las personas o a la chica, a la noble, lo primero que queremos ver, a ver dónde duerme, ¿no? O los esposos en la cama que se van a comprar, en fin. Aquí, lo que yo le preguntaba, a ver, si se convierte todo esto en un, en un, este, pues no sé, en un fetiche, por ejemplo, ¿por qué no se ha hecho toda una cultura de la cama de Marilyn Monroe y que se esté rifando o se esté vendiendo o se esté subastando en alguna parte? La de Jennifer López, la de Brad Pitt, o sea, ¿por qué no se lucra con eso? O no sé, digo, no lo he visto. A ver, te la voy a revirar. ¿Tú te dormirías encima de los flujitos de Joe DiMaggio? Es que a lo mejor sí hay ese fetichismo, ¿no? Pues estaría medio cabra, digo, yo, yo, yo no tengo. Es que yo creo que lo que no piensa, no sé, lo pregunto, lo que uno piensa no es en Joe DiMaggio, sino piensa en Marilyn Monroe, o viceversa. ¿Te dormías en los flujitos de Marilyn Monroe? Es que hay quienes que compran chicles de la baba de Marilyn Monroe. Pero no los mascan, ¿no? No, sí, claro, el chicle mascado o el, vaya, vámonos a esto, hasta el calzón usado. Es a lo que me refiero. ¿Por qué la cama no se ha vuelto como este asunto? Yo suponía que era por, digamos, los rastros que quedan de los combates en la cama. Pero la verdad es que no tendría yo una respuesta. Lo que sí tendría yo como una respuesta posible es que la cama tardó mucho tiempo en volverse en un lugar erótico. Va a acabar pronto. Esto te lo digo con absoluta certeza. Eso le voy a preguntar. ¿En qué momento se vuelve? Hace 200 años. Es decir, hace 200 años la cama nos empezó a funcionar en Occidente como una cosa erótica. En Oriente no. Porque en Oriente descubrieron algo padrísimo. Que para echarte un buen capirucho y hacer ahí, pues, proezas acrobáticas en la cama, el puro colchón no basta. Y ellos inventaron un objeto que tiene un nombre precioso, sobre todo, y nosotros lo usamos. Es un nombre maravilloso que se llama almohada. Ah, ok, ya va a ser el tubo. No, 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 la almohada puesta en determinadas partes del cuerpo ayuda mucho. Pero, a ver, me imagino que hay una historia diferente entre la aparición y el uso de la cama a la aparición de la almohada. Exacto. La almohada va por su lado y esas almohadas se usan como parte del instrumental erótico primero sobre los tapetes y luego ya se trepan a la cama. En cambio, en Occidente tuvimos que esperar a que se inventaran los resortes. Y la cama de resortes, el box spring, el colchón de resortes, son de principios del siglo XIX, más o menos por ahí de 1820. Y a partir de ese momento, la cama se convierte en un lugar donde hay que practicar el erotismo. Porque, ojo, no solo se descubren los resortes, sino que los resortes le bajan el precio. Así como a Salomé. El resorte permite que tú tengas una cama casi hueca. ¿Muy bien? En cambio, las camas anteriores tenías que rellenarlas de lana, las llenaban, bueno, de mil cosas las llenaban. Y eso es más caro que los resortes y menos duradero. Por esta razón, antes de la cama de resortes, no era raro que la cama fuera muy grandota. Por ejemplo, tú llegabas en el siglo XVIII, el anterior, a una posada en Europa y pedías una cama. Pero no te daban una cama, te daban un lugar en la cama. Es decir, en una cama donde estaban dormidas 10 personas, 12. Era una camota. Sí, cómo no. Incluso en tu casa, tú no tendrías esta cosa, bueno, no sé cómo sea tu cama, pero déjame insultar a tu cama, que es nada más una cama matrimonial. No, tú tendrías una cama grandotota. Y en la cama dormirías tú, tu esposa, tu hija, probablemente la sirvienta, probablemente tus hijos adoptados, probablemente tu mamá. Uh, no, pues no. Pues como dice la canción, y entre los dos, mi madre. Mi madre como un dios. Ahí está. Hágalos tomando la cuña. No es casual, esa música no es casual, es un reflejo de aquella época que tú te dormías con tu mamá. Por lo tanto, el capirucho no te lo echabas en la cama. No, pues no con toda la familia, ¿no? No, pues no, capaz que en un giro de estos acrobáticos le andas dando un codazo a tu mamá o algo peor. Ahora, ¿en qué momento se establecen los tamaños? O sea, ¿en qué momento se ve? Es la cama individual, la cama matrimonial, la cama queen y la king. O sea, ¿de dónde sale eso? Esto parte de una idea bastante simpática. Está vinculado con la guerra. Tú en la guerra necesitas que los productos sean estandarizados. Estandarizados, porque si no, te cargas la fregada. Si cada pistola tiene un calibre diferente, ya perdiste la guerra. Claro. Bueno, con lo que vas a llevar de pertrechos, de bastimentos y de ayuda para la tropa, se empiezan a estandarizar los tamaños. El primero que se estandariza es el catre. El catre de campaña, que es una cama portátil y liviana. Es decir, son una cosa que se estira, las patas son en cruz y le dan sostén. Y sobre ella hay una lona. Acabamos de inventar el catre. Para que los catres se pudieran mover sin problema, se inventa un tamaño estándar. No hay catres matrimoniales, nada más hay individuales. Cuando se empieza a crear el colchón de resortes, se empieza a trabajar con el tamaño máximo del telar. La tela con la que ibas a forrar, a cierta anchura, era el tamaño que determinaba lo que podías hacer. Y el primer telar es el de la cama individual. La cama individual anda midiendo, digo, no sé ahora con precisión, pero anda midiendo como noventa y tantos centímetros de ancho. ¿Qué era el ancho de la tela? Y así lo determina. No, y así te ahorrabas la costura. Ok. Y no solo eso, corrías con la fortuna de que no se te desgarrara en un escarceo erótico, porque como era la tela completa y la tienes fija a los alrededores, no había problema. Cuando crecen los telares, que no tarda mucho, nace la cama matrimonial. La cama matrimonial tenía, no sé si a la fecha lo tenga, pero algo de eso puede ser cierto aún, el ancho de la tela de un telar grandote. Y a las demás, pues ya son, ya, 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 ya son, son fruslerías. Pero, no, no, porque ya empiezan a ver. Y esta cama de resortes, esta cama de colchón con una pequeña capita de algo que fuera más suavecito, va a permanecer muchísimos años. Probablemente las camas de otra cosa tengan no más de 60 años. Es decir, son, muy probablemente yo sea un poco más viejo que las camas nuevas. Y eso que tengo 63, pues, pero probablemente yo sea más viejo que las nuevas camas. Me refiero a las de agua, estas que son de microfibra. Sí, claro, claro. Ya sabes, que les avientas una aplanadora desde el espacio, les atines y no les pasa nada. O sea, todas estas cosas que son muy modernas, son muy, muy recientes. Lo curioso, y aquí viene algo raro, es que la gente piensa que en todas las camas se duerme acostado. Y no. No, hay muchas camas que estaban pensadas para dormir sentado. Por una sola razón, dormir acostado en muchos momentos de la historia es muy peligroso. Por ejemplo, piensa en las primeras comunidades, donde la guerra es constante y se podían meter a tu aldea y te degollaban en 15 segundos. Fin. Entonces, dormirte acostado era una borrada porque te tenías que parar para defenderte. Entonces, la cama en realidad era la parte de abajo de algo cómodo y te recargabas en la pared y la espada al lado. Uy, tenemos que hacer otra conversación sobre la estera de la cama. A menos nos quedamos ahí en principios de 1900, nos falta todo lo que viene. Y no vimos a la cama que se usa para morir. Que esa es toda una historia. Está bien increíblemente, aun con disgusto. Se van hacer otra снова y se puedeer una pasadera con esa mañana.